Ya no recuerdas cuando te conocí, aquellos años con todo por vivir Hemos pasado por casi todo amor, mil desengaños, la dicha, el dolor Dime que sientes lo mismo que yo, que te consumes de intensa pasión Que mis besos saben a fuego, son dulces como la miel Que te vuelve loco mi cuerpo, rozándote la piel Que te abrace bajo la luna, que todo te lo ve Que como yo no hay ninguna que te ama igual que ayer A qué jugaba, qué me esperaba yo, si te dejaba perdido sin mi amor Pasado el tiempo, al fin lo comprendí Mi amor se ha vuelto más fuerte por ti Dime que sientes lo mismo que yo, que te consumes de intensa pasión Que mis besos saben a fuego, son dulces como la miel Que te vuelve loco mi cuerpo, rozándote la piel Que te abrace bajo la luna, que todo te lo ve Que como yo no hay ninguna Que mis besos saben a fuego, son dulces como la miel Que te vuelve loco mi cuerpo, rozándote la piel Que te abrace bajo la luna, que todo te lo ve Que como yo no hay ninguna que te ama igual que ayer Que mis besos saben a fuego, son dulces como la miel Que te vuelve loco mi cuerpo, rozándote la piel Que te abrace bajo la luna, que todo te lo ve Que como yo no hay ninguna Que mis besos saben a fuego, son dulces como la miel Que te vuelve loco mi cuerpo, rozándote la piel Que te abrace bajo la luna, que todo te lo ve Que como yo no hay ninguna que te ama igual que ayer Que te abrace bajo la luna, que todo te lo ve Que como yo no hay ninguna que te ama igual que ayer Que como yo no hay ninguna que te ama igual que ayer Él se apareció con su sonrisa Todo su amor le dio a mi vida En un instante, pinto mi cielo de azul Desde que llegó, ya no pido más Él es la tempestad que me acaricia Que despierta mi alma, con su alegría Que despierta mi alma, con su alegría Como ser triste, con su ternura Cuando él me besa, luz de luna Él es el ángel que yo esperaba Es quien me tiene enamorada Nada me falta cuando a mi lado está Y mi camino lo ha iluminado Si estoy con él, no pido más Él es mi sueño, yo le esperaba No hay palabras, solo miradas Solo me basta su compañía Yo puedo amarle de noche y día Él es el ángel que yo esperaba Es quien me tiene enamorada Es quien me tiene enamorada Nada me falta cuando a mi lado está Y mi camino lo ha iluminado Si estoy con él, no pido más Ya no estoy sola Con su amor, mi vida ha cambiado Él es mi luz Él es el ángel que yo esperaba Él es quien me tiene enamorada Él es el ángel que yo esperaba Es quien me tiene enamorada Él es el ángel que yo esperaba Él es el ángel que yo esperaba Nada me falta cuando a mi lado está Cuando a mi lado está Y mi camino lo ha iluminado Si estoy con él, no pido más El ángel de vos El amor El ángel de vos Él es el ángel que yo esperaba Él es el ángel que yo esperaba Casi todo, salgo en busca de alguien que me dé emociones Hace tiempo que no existe quien controle este corazón El calor es agobiante y me provoca Verte ahí tan solo, tan desafiante Esta noche necesito estar con alguien Alguien como tú Ven a sentir conmigo amor El ritmo de mi corazón Mi cuerpo así te entregaré Si te atreves, ven Ven a sentir conmigo amor El ritmo de mi corazón Mi piel rozando con tu piel Hasta enloquecer Quiero que esta noche dure para siempre Tú me llenas como nadie me ha llenado Hace tiempo que no salta desbocado Este corazón Con la luz que se dibuja en tu sonrisa Se refleja el brillo de una nueva vida Donde en vez de dos latidos suele uno Solo es tú y yo Ven a sentir conmigo amor El ritmo de mi corazón Mi cuerpo así te entregaré Si te atreves, ven Ven a sentir conmigo amor El ritmo de mi corazón Mi piel rozando con tu piel Hasta enloquecer Ven a sentir conmigo amor Ven a sentir conmigo amor Si te atreves, si te atreves, ven Ven a sentir conmigo amor Ven a sentir conmigo amor El ritmo de mi corazón Mi piel rozando con tu piel Hasta enloquecer Si te atreves, ven a sentir conmigo amor Lo mío, lo mío, lo mío, lo mío Yo siempre te he amado No sé bien el por qué Y siempre te he dado Lo mejor de mi ser Pero el amor que tú me das Me hace sentir Que mi amor es solo un juego para ti Amame o déjame Mi vida no me haga sufrir más Que mi corazón no aguantará Este tormento Amame o déjame Mi vida no me entretengas más Así cara a cara atrévete Y no te quiero Me paso la vida Esperándote a ti Ya estoy aburrida Márchate o ven aquí Porque el amor que tú me das Me hace sentir Me hace sentir Que mi amor es solo un juego para ti Amame o déjame 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 Mi vida no me haga sufrir más Amame o déjame 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 Corazón, ¿cómo andará este tormento? Amame o déjame, mi vida no me detengas más Así cada cara te metes, tu vino te quiero Amame o déjame, mi vida no me detengas más La harina va asomando sobre la playa Y el mar cubre de arena, la espuma blanca La música creciendo y la gente baila Porque es noche de amantes y se reclaman Me distingo apenas entras en este lugar Siento que ya sabes que yo te he visto llegar Bailas con otra, pero no cuenta Yo soy la luna con la que tu cuerpo sueña Bailas con otra, pero me engañas Sé que lo haces para que caiga en tu trampa La luna hace un dibujo de sombras largas Se mueve con la magia de las guitarras La música no para y la gente baila Porque es noche de amantes y ya se aman Te distingo apenas entras en este lugar Siento que ya sabes que yo te he visto llegar Bailas con otra, pero no cuenta Bailas con otra, pero no cuenta Yo soy la luna con la que tu cuerpo sueña Bailas con otra, pero me engañas Sé que lo haces para que caiga en tu trampa Clavas tu mirada hasta que entiendes por fin Yo no he de bajarla y todo está bien así Siento que te acercas y que estás detrás de mí Y tu mano firme me toca y me gira hacia ti Bailas con otra, pero no cuenta Yo soy la luna con la que tu cuerpo sueña Bailas con otra, pero me engañas Sé que lo haces para que caiga en tu trampa Bailas con otra, pero no cuenta Yo soy la luna con la que tu cuerpo sueña Bailas con otra, pero me engañas Sé que lo haces para que caiga en tu trampa Bailas con otra, pero no cuenta Bailas con otra, pero no cuenta Yo soy la luna con la que tu cuerpo sueña Bailas con otra, pero me engañas Sé que lo haces para que caiga en tu trampa Bailas con otra, pero no cuenta Yo soy la luna con la que tu cuerpo sueña Bailas con otra, pero me engañas Sé que lo haces para que caiga en tu trampa Bailas con otra, pero me engañas Sé que lo haces para que caiga en tu trampa Una noche explosiva cuando tú te convertiste en mi adicción Ese fuego en tu mirada me quemaba y me arrastraba sin perdón El calor de tu cuerpo dejó un destello dentro de mí Si, es la respuesta a tu pregunta, si te amo con locura Es amor lo que siento por ti Quiero saber que sientes por mí Si, estoy dispuesta a ser tu amante, hacer todo lo que tú quieras Aunque duela en mi alma y he dicho Todo mi amor será para ti Te juro que sí No sé qué me está pasando, nunca he querido a nadie más que a ti Y me estoy volviendo loca por saber si a ti te afecta igual que a mí El calor de tu cuerpo dejó un destello dentro de mí Si, es la respuesta a tu pregunta, si te amo con locura Es amor lo que siento por ti Si, quiero saber que sientes por mí Si, estoy dispuesta a ser tu amante, hacer todo lo que tú quieras Aunque duela en mi alma y he dicho Todo mi amor será para ti Te juro que sí Si, es de mí No sé si, quiero saber que o el corazón Un gran amor es algo más que un simple sentimiento Es ilusión, es cada emoción vivida en un momento Es tan fácil como dar sin esperar compensación Es calmar el frío de tu soledad con mi calor Si buscas una manga aquí estoy yo, dispuesta a entregar mi corazón Si buscas un instante de pasión, me tienes solo dímelo Si buscas una manga aquí estoy yo, dispuesta a entregar mi corazón Si sufres un fracaso en el amor, seguro que hay otro mejor Un gran amor debe quedar, la tendré en cada encuentro Una mujer tiene que saber muy bien cuál es su riesgo Es tan fácil como dar sin esperar compensación Es poner el hombro si la soledad causó dolor Si buscas una manga aquí estoy yo, dispuesta a entregar mi corazón Si buscas un instante de pasión, me tienes solo dímelo Si buscas una manga aquí estoy yo, dispuesta a entregar mi corazón Si buscas una manga aquí estoy yo, dispuesta a entregar mi corazón Si sufres un fracaso en el amor, seguro que hay otro mejor Voy por ti mañana, puede que por mí Esta es la gran verdad que yo aprendí Si buscas una manga aquí estoy yo, dispuesta a entregar mi corazón Si buscas una manga aquí estoy yo, dispuesta a entregar mi corazón Si sufres un fracaso en el amor, seguro que hay otro mejor Si sufres un fracaso en el amor, seguro que hay otro mejor No se niega por negar, no se miente por mentir Has llegado hasta el último intento, esta vez va a ser el fin Hoy con ella yo te vi, si es verdad le pregunté No me dijo una sola palabra, más lo imaginé Si yo le hago caso al corazón, le escucho decir que te quiero Recuerdo los buenos momentos, los besos al amanecer Si yo le hago caso al corazón, le escucho latir en silencio No duermo, no como y no pienso, vuelvo a creer en ti otra vez Pero tú que no te vas, yo que no te quiero oír Insistiendo hasta el último intento, juras que no ha sido así Que ella es solo para ti, una amiga de tu ayer Y me suena sincero y me suena sincero y comprendo que me equivoqué Si yo le hago caso al corazón, le escucho decir que te quiero Recuerdo los buenos momentos, los besos al amanecer Si yo le hago caso al corazón, le escucho latir en silencio No duermo, no como y no pienso, vuelvo a creer en ti otra vez Y soy yo ahora quien dice lo siento Cuando tanto se quieren los celos, cubren la realidad Pero no volverán jamás, jamás Si yo le hago caso al corazón, le escucho decir que te quiero Recuerdo los buenos momentos, los besos al amanecer Si yo le hago caso al corazón, le escucho latir en silencio No duermo, no como y no pienso, vuelvo a creer en ti otra vez Si yo le hago caso al corazón, soy el corazón Si yo le hago caso al corazón, soy el corazón Si yo le hago caso al corazón, soy el corazón Ah, vuelvo a creer en ti otra vez No te pierdas No te pierdas Sabes que soy muy capaz de robarle a tu boca Todo el calor de tus besos Todo el sabor de tus labios Y sabes que soy muy capaz de robarle a tus ojos El cielo y los mares que escondes En cada profunda mirada Tú eres una tarde de sol Un espejismo, casi una manía Y te deseo como nadie lo haría Ni a esta diez, doscientas vidas más Y apúntame un directo al corazón Que toda esta noche La pasas conmigo mi amor Bailando y bailando Y apúntame un directo al corazón Que toda esta noche La pasas conmigo mi amor Bailando y bailando Sabes que soy muy capaz de robarle a tu cuerpo Cada caricia prohibida Y cada explosión de locura Tú eres el acorde mayor El mecanismo que mueve mis días Y te deseo como nadie lo haría Ni a esta diez, doscientas vidas más Y apúntame un directo al corazón Que toda esta noche La pasas conmigo mi amor Bailando y bailando Y apúntame un directo al corazón Que toda esta noche La pasas conmigo mi amor Bailando y bailando Y apúntame un directo al corazón Que toda esta noche La pasas conmigo mi amor Bailando y bailando Y apúntame un directo al corazón Que toda esta noche La pasas conmigo mi amor Oye, ¿qué has hecho de mi vida? Que no puedo soñar en nada más Piensa que tú me has hechizado el corazón Sabes que en unas pocas noches Y en el silencio de tu habitación Tu calor le ha dado forma a mi pasión Y ahora dices que quizá nuestra historia no va Que lo sientes mucho pero tú te vas Chao mi amor Chao mi amor Con el verano partirás Chao mi amor Ya no te corre, no voy a verte ya jamás Chao mi amor, con el verano tú me dejarás Oye, no basta con decirte que yo me he enamorado y que sin ti Cada mañana nace con un cielo triste y gris Sabes que sueño con nosotros buscando en mi deseo tu sabor Nunca nadie va a quererte como lo hago yo Y ahora dices que quizás nuestra historia no va Que lo sientes mucho pero tú te vas Chao mi amor, me ha roto el core, no voy a verte ya jamás Chao mi amor, con el verano partirás Chao mi amor, me ha roto el core, no voy a verte ya jamás Chao mi amor, con el verano tú me dejarás Chao mi amor, me ha roto el core, no voy a verte ya jamás Chao mi amor, con el verano partirás Chao mi amor, con el verano partirás Gracias por ver el video.